Un tipo con lentes negros, detenlo. Hola. Tengo un arma debajo de la mesa. Calladito. Es el vagón silencioso. Aquí usa tu vocecita interior, hijo. Tengo un arma debajo de la mesa, apuntándote. Así que me gustaría que... Oye, no te oigo, hijo. Tengo un arma. Estaba vacilándote, hombre. Ha pasado mucho tiempo desde Johannesburgo. Sí. Sí. ¿Quién mierda eres? En serio. ¿No te acuerdas de mí? Tienes la misma cara que cualquier indigente blanco. Ok. Bueno, tengo algo que... Que me parece que estamos... ¿En serio? ¿No te acuerdas de mí? Perdóname, me acuerdo de Johannesburgo, pero no de ti, perdón. Me disparaste. Le disparo a mucha gente. Dos veces. ¡Au! Pues tu cara es disparable, eso sí. Sé que eres lentes de armazón negro. El desvergonzado que robó nuestro maletín. Sí. Sí, soy yo. He trabajado mucho a nivel personal desde Joburgo. He perdonado, lo superé. He aprendido que en todo posible conflicto hay oportunidad de crecer un camino no violento. Qué interesante. ¿Quién es ese? Pues no tengo idea. ¿Cómo supiste que estaba ahí? ¿No lo había mencionado? Siempre he tenido mucha suerte. Fue entonces que decidí mirarme con detalle al espejo. ¿Y sabes qué? No me gustó lo que vi en él. No. Nada. Hasta que sí. ¿Sabes? Entre nosotros hay un muro. Pero es una ilusión. Porque en todos los muros... Espera una ventana. No, espera. Es una puerta. Rápido. Siempre eres un puto dolor de huevos, ¿verdad? Ok. Tú y tu pareja. Soy limón y él mandarina. Muy bien. ¿Limón como la fruta? Qué listo. ¿Qué estás planeando? Planeo esto. Les devuelvo el maletín y no me matan. Se lo dan a su patrón. Él no los mata. Ustedes viven. Yo también. Y todo el mundo es feliz. Ganar, ganar, ¿no crees? ¿Y cómo sabes que tu patrón no te matará por incumplir tu encargo? Perder, perder. Nadie es feliz. Viejo, solo quiero bajarme del tren, ir a ver a un jardín zen y esas madres, ¿sí? Quisiera aceptar tu oferta. Qué bien. Pero mataste a alguien. ¿O no? ¿Cómo supiste? No fuiste muy sutil. Fue un accidente. Trágico. Hasta como de novela. Buena historia, amigo. Pero creo que en realidad planeas irte con el maletín. No, no. Cargarnos al muertito. Esperando que la muerte blanca se ocupe de cortarnos los brazos en lugar de los dedos. Es como lo dice Thomas, el tren. Lo simple es mejor. ¿La caricatura? Sí, la puta caricatura. Mira, todo lo que aprendí de la gente es por Thomas. Todo. No me digas. Por eso soy tan bueno leyendo caras. Y tú eres un diésel. No soy como diésel. Eres el diésel más diésel. Ni por error. El más puro diésel que he visto en la vida, hombre. Y los diéseles blofean, se pasan de peras. Trato de borrar a los diéseles de mi vida, ¿sabes? Si hubiera un arma debajo de esta mesa, estaría tan muerto como ese muchacho. ¿Suscríbete? ¡No! ¡No, cabrón! ¡Hijo de pu-! ¡Tiene el valor de escuchar! ¡Pssst! ¡Vamos, Subburgo! ¡El tercer disparo! ¡No, no, no! ¡No tengo el tiempo ni la paciencia! ¡Mucho menos el interés! ¡Ay, qué pendejada! ¿Estás siguiéndome? ¡Alto! ¡Indécil! ¡Shh! ¡Cállese! ¡Otraigo al conductor! ¡Chinga a su madre, ancianita! Perdóname, no me gusta ser así. Estoy cambiando. ¡Suscríbete al canal!